Hola, yo soy Maite Gómez Molina y he ganado el premio Valenciano va de poesía en castellano con mi poemario Los trabajos sin Hércules. Trata el tema del progreso, de la productividad y del trabajo como valores que hay en esta sociedad que están deshumanizándonos un poco y que creo que es importante compartir. Si la tuviese que definir en tres palabras diría que mi obra es observadora, que es honesta y que es vulnerable. Hola, me llamo Juan Ramón Santos y he ganado el premio Valencia de poesía en castellano con este libro, Vida Salvaje. Es un conjunto de relatos divididos en tres partes. En definitiva es un libro sobre la memoria sentimental y evidentemente muy cargado de emoción. Si tuviera que definirlo en tres palabras pues quizás serían Vida y Muerte porque son los dos polos entre los que se sitúan prácticamente todos los poemas del libro. Y Naturaleza también porque es un elemento muy importante, sobre todo en las dos primeras partes pero también en la tercera. Soy Tatiana Hidalgo y el premio que me ha otorgado la institución magnánima es el Premio de poesía en Valencia, Valencia Nova. La meva obra es titula Mis in Aviv y es un poemario escrit desde el desamor. Desde el desamor y desde la posada en avisme, como el propio título indica, de sentimientos que patim els enamorats quan hem de superar eixer dol per la pèrdua d'un ser estimat. Es sensible, es sincera, pero es valenta también. Es una obra que busca l'apoderament després del desamor. Jo em dic Albert García Elena i he guanyat amb l'Illa de Henderson el Premio Valencia de poesía. És una mena d'una crònica sobre el malestar, sobre el caos que vivim actualment. Crec que nosaltres mirem de dissimular totes aquestes sensacions que comencem a tenir tots, però que ho tenim aquí ara mateix. Per això crec que és un poemari que parla sobre el present i parla sobre la realitat, que és una cosa que no és gaire habitual en el món de la poesia. Diria que és una mena d'esborrany o mecanoscrit sobre el caos. Mi nombre es Pablo Alanya. El premio es el Valencia Nova, de la institución Alfonso el Magnánim, y La sospecha eterna es mi primera novela. Es un thriller que combina el género policiaco y el género judicial y que está protagonizado por una abogada que por determinadas circunstancias se ve obligada a investigar un asesinato que se atribuye a una amiga suya que parece ser la principal o la única sospechosa del caso. Intriga, sospecha y prejuicio. Me llamo Francisco López Serrano como escritor y he ganado el premio Valencia Alfonso el Magnánim. La novela se titula La piel muda, expresa un poco la situación de un ser condenado al silencio encrastrado en su propia piel que trata denodadamente de mudar, de escapar de ella. Esta novela se puede resumir en tres palabras. Un despellejamiento vivo. Soy Vicente Enri Velda, autor de Havana, pero un infant difunt. Esta es la historia de un asesinato, l'asesinato de un chiquet, que ocurre a Valencia en 1901. Valencia, asesinato y modernidad. Soy Candela Sierra, he ganado el premio de novela gráfica. Se titula Rotunda, haciendo alusión al estudio de diseño de Rotondas, donde trabajan los protagonistas. Y es una obra que habla sobre la precariedad laboral, las presiones familiares, la supuesta igualdad de oportunidades, la meritocracia, todo eso. Y aunque son temas muy dramáticos, trata de ser súper cómica y paródica. Humor, crítica i rotondas. Hola, jo soc Carles Fenollosa i he guanyat el Premi Valencià Nova d'Assaig per Víctor Iranzo, Poeta de la Renaissance, que explica la història del segle XIX de la ciutat i en el fons també del país, perquè al final acaba entrant de ple en el món de la renaissance amb les seues limitacions, però també amb els seus encerts, en la defensa de la llengua i la recuperació del valencià com a vehicle de literatura. Valencianisme, renaixença i memòria. Em diu Antoni Bellón, l'han premiat en el Premi Valencià d'Assaig. El llibre es diu De festa a patrimoni. Tracta de la patrimonialització, com el seu nom indica, de la festa de la Mare de Déu de la Salut del Xemesí, és a dir, del procés desenvolupat durant els darrers 50 anys i que l'han portat a ser patrimoni de la humanitat, entre altres reconeixements, i per tant una festa universal. Podria dir al Xemesí, identitat i moixeranga. Fins demà! Gracias por ver el video.